Mi compa Bella, ella sabe que esta buena, que todos andan mirándola Como baila, me acerco y le pido todo un verbo Tomamos tragos sin veros, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia, que no nos digas Le vas a hacerme ya, y me dijo, que estoy muy loco Pero le gusta que ningún bajo, como ya tú Y te va a mitar, licuado de pelito Así no mando pa' Pedro Puno, te va a bajar malo Pa' las pelitas No soy un pato que tiene varo Pero hablando de corazón, te cumplo todo Me agarró, me agarró, me agarró de su mano Mi compa ni se la creó, que al pasar fue Y marcó Pudo por Dios que era tan perfecta Son su torita como un modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron A ella le busco y a mí me busco Música 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 Música